De milagro este hombre se salvó de morir arrollado cuando se transportaba en su motocicleta. El conductor del Pickup Particular 17474 manifiesta que intentó evadirlo. Sí, yo venía en el carril este y venía a ir a pitar, porque yo sé que a veces se pasa en el alto aquí, y porque el semáforo no sirve, entonces yo venía a ir a pitar, y de repente cuando lo sentí, lo vente por allá. Pero él tenía su alto, pues la verdad que él se durmió, no se fijó que había alto. De acuerdo a autoridades policiales, los accidentes de tránsito ocurren por distracción al volante o por excesiva velocidad. En esta ocasión fue por el mal funcionamiento de los semáforos. En el momento del precance, ningún dispositivo estaba operando. Gracias a Dios no le pasó nada al chamaco, lo que no me llega es que vinieron gente allí a decirme que lo dejara ir, y que si yo tengo el vehículo, malo, ahí me lo dejó todo apachado. Vamos a ver qué arreglamos, si no, quedamos así, no hay problema. Pues sí, la verdad es que se necesita el semáforo, verdad, nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar, pues si ellos arreglaran este metado de semáforo, verdad. El incidente ocurrió sobre la tercera avenida Sur y Orceava Calle Oriente en Santa Ana, contiguo al cuartel de la segunda brigada de infantería. La víctima fue trasladada a un centro asistencial. El conductor del pícap evitó darse a la fuga. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.